super buena y 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 miren que buenas mojarras amigos ahí está y 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 quería enseñarles este carretico pen viejo escuchen me encanta vamos a ver cómo se comporta en esté y 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 e hay algo aquí amigos está caminando bien qué buen rojito amigos creo que está en medida al parecer está en medida amigos miren qué hermosura recuerden que tiene que estar entre 18 y 27 y aquí en esta zona te puedes quedar con uno vamos a medir 20 pulgadas ahí está el número 20 20 pulgadas exacto amigo ahí está sigamos 20 pulgadas 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 Tengo algo muy bueno amigos Pareciera otro rojo amigos Otro rojito más chiquito amigos Otro rojo El segundo amigos Vamos a medirlo para ustedes Pero tengo que soltarlo Pues las regulaciones dice que es Uno por pesca, dos por diez Diecinueve pulgadas y media Pues está legal Si Ariel estuviera aquí Pues ya tuviéramos dos Y para la casa Pero como no está aquí estoy solo Hay que soltarlo Miren que abro un sur Sigamos Miren esta caña amigos Me enganché Muy buena pica Pues siempre que cojan una Mucho cuidado con el pincho amigos Van a ver que es lo que yo hago aquí ahora Trato de traerla para acá Mucho cuidado Miren como yo la trato Aquí le doy vueltas Y la trato de subir Así boca arriba Ahí mismo está ya el anzuelo Ahí está Muy buena suelta esa Muy buena suelta esa Otro buen rojo amigos Miren eso El tercero El tercero amigos Voy a medirlo para ustedes también Para que tengan una idea Pero recuerden que es uno solo por persona 21 pulgadas amigos 21 pulgadas Recuerden que es uno por pescador por día En esta zona Vamos a soltar Sigamos Miren esta caña Miren esta caña Un robalito Un robalito Pense que ando enredado Miren Ahí está Este está muy chico La medida es entre 28 y 33 Aquí en el Golfo En el área del Golfo Pero está muy chico Y la temporada también está cerrada Sultámoslo Sigamos con este Esta caña Se disparó amigos Esta cañita Se siente buena también Otro rojo amigos Otro rojo Esta caña Ha ¡Gracias! ¡Uh! 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 Ahí está, amigos, el cuarto rojo. Voy a medirlo también para ustedes, pero igual no me puedo ya quedar con él. Casi 22 pulgadas, pues están subiendo de tamaño, amigos. Miren. Casi 22 pulgadas. Así que soltémoslo. Sigamos con este otro. Está bueno, amigos. Está bueno también, amigos. Está más chiquito, pero también cuenta. Miren qué hermosura, amigos. ¡Wow! Hermoso rojo también. Este está algo más chico, pero igual vamos a medirlo para ustedes. 10 y 7 pulgadas y media. Este está fuera de media. Soltémoslo. Y bueno, si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Aquí está la que me llevo para la casa. Salieron cinco, pero recuerden que es una por pescador por día entre 18 y 27 pulgadas. Los quiero, amigos. Salieron cinco, pero no olviden de suscribirse. Salieron cinco, pero no olviden de suscribirse. Salieron cinco, pero no olviden de suscribirse. Gracias por ver el video.